La gobernadora provincial de Melipilla, Paula Gárate, y el jefe del área INDAP de la zona, Onofre Sotomayor, informaron que el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP de la región metropolitana está invitando a todos los pequeños productores agrícolas, beneficiarios actuales o potenciales de INDAP a presentar sus postulaciones, ya sea en forma individual o asociativa, al llamado del Programa de Obras Menores de Riego 2012, cuyos objetivos cofinanciar inversiones destinadas a satisfacer demandas de riego generados como consecuencia de un déficit hídrico prolongado, por condiciones climáticas adversas o cuando esté en riesgo la condición normal de funcionamiento de una obra de riego, contribuyendo así a una mayor disponibilidad del recurso hídrico, seguridad de riego y estabilidad en los negocios de los usuarios. Primero, y lo que tiene que quedar en claro, es que el gobierno está trabajando hace bastantes meses con el tema de la sequía, esta no es una situación nueva, hace mucho tiempo que ya estamos con problemas de lluvia, con problemas climatológicos y desde el ministro hacia abajo, desde el presidente, la Comisión Nacional de Emergencia Agrícola, la Comisión Nacional de Riego, todos los centros están preocupados de mitigar o a lo menos poder tener las consecuencias menos negativas para la gente que está pasando por este problema. Eso es fundamental de recalcar, todas las autoridades están comprometidas en solucionar o a lo menos tener medidas para solucionar este problema, que es un problema nacional. Hoy día no solamente Alhue, San Pedro y Melipilla presentan problemas de sequía, sino que también la quinta región, la cuarta región y parte de la metropolitana, Tiltil, Colina, Lampa, tienen índices muy muy negativos respecto al tema agua, no solamente de consumo agrícola, sino que también de consumo humano, lo que es doblemente preocupante. La autoridad provincial dijo que el plazo vencerá el próximo 6 de agosto, lo cual será prorrogable solo si así lo determina en su momento la Comisión de Emergencia Agrícola. INDAP ha abierto el concurso de obras menores de riego, donde se financian obras de regadío por 1.300.000 pesos por beneficiario y hasta por 13 millones de pesos cuando están asociados. Es por eso que hoy día les hacemos un llamado a participar en este concurso, a informarse a las oficinas de INDAP y a hacer gestión. Hoy día están dadas las condiciones, hay recursos para enfrentar la sequía, sin embargo los usuarios son aquellos que tienen que venir a las instituciones públicas, en este caso INDAP, a ver la posibilidad de enfrentarla con herramientas técnicas, sea con profundización de pozos, sea con acopio, sea con distintas medidas técnicas que ellos conocen y que saben mejor que nosotros. En tanto, el jefe de INDAP, Emelipilla, Onofre Sotomayor, dijo que en el caso de existir postulaciones individuales, estas podrán generar recursos de hasta 1.300.000 pesos, permitiendo realizar las siguientes obras. Noria, captación de vertientes, conducción entubada, unidad de bombeo, estanque acumulador, entre otros. Agregó que en caso de asociativo los fondos a obtener pueden ser de 13 millones por obras y 1.300.000 por beneficiario, dándose el caso además que siendo obras mixtas, estas puedan llegar a los 13 millones de pesos y 1.500.000 pesos por beneficiario. Deben dirigirse a Pardo 874 en horario de oficina de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde. Ahí le atenderemos y le realizaremos las demandas y veremos cómo le podemos solucionar su problema de riego. En esto el gobierno ha sido bastante importante que lo sepa la gente, el gobierno no va a poner límite en este sentido. Es primera vez que un concurso como este que no es concurso en el fondo, está seis meses abierto. Por lo tanto, las demandas que nos lleguen y que es un proyecto bien hecho, van a ser todos los proyectos financiados. En este último caso, el tipo de obras a ejecutar son elevaciones mecánicas, tomas de agua, conducción de agua, obras de regulación, obras de distribución y obras de tecnificación comunitarias, entre otros. Ambas autoridades llamaron a los potenciales beneficiados a acercarse a las oficinas de INDAP en Milipilla, ubicadas en calle Pardo 874, y solicitar mayores antecedentes y eventualmente aclarar dudas.